A los mochis Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las altas palmas que tocan el cielo Abre tus ojos, mira hacia el cerro, disfruta las cosas buenas que tienen los... Cuando estés perdido y no sepa a dónde vas, recuerda de dónde vienes y que bien te sentirás Que suena el sinalo en sé que es canción para bailar Con la tradición de tus ancestros llegarás Amor, amor, amor que llama tu amor Amor, amor, amor de mi madre tierra Amor, amor, amor que llama tu amor Amor, amor, amor de muchos amigos Oye, abre tus ojos Miras el parque, disfruta del aire fresco que tienen los mochis Abre tus ojos, mira la costa Disfruta la playa hermosa que tienen los mochis Mochis Si eres permitido, de ayudar eres voluntario Porque mochis es unido y también es solidario Si te hallan los mochis no te arrepentirás Que con la tradición de tus ancestros llegarás Amor, amor, amor que llama tu amor Amor, amor, amor de mi madre tierra Amor, amor, amor que llama tu amor Amor, amor, amor de muchos amigos Amor, amor, amor de muchos amigos Oye, abre tus ojos Mira hacia el centro Disfruta el sazón tan bueno que tienen los mochis Abre tus ojos, mira el calentón que tienen los mochis La 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 Oye, abre tus ojos, mira a su gente, fiesta y trabajadora que tiene los mochis. Abre tus ojos, mira hacia el norte, infierno fallece. Abre tus ojos, mira hacia el norte, infierno fallece.